Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. O la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ahora, en este momento, José Alí, José Alí Méndez y José Alí Méndez, sí, señor. Padre e hijo. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí precisamente con este momento muy especial para que nosotros podamos decir con toda la confianza y la seguridad que Isidra, que siempre ha estado en este programa, está en el cielo. Y nosotros aquí, los hijos de Isidra, con esta oportunidad de comunicarnos, no importa de dónde, porque ahora Dios nos permite conocer que hay una manifestación sobrenatural. Dígame eso. ¿Desde dónde? José Alí Méndez, pase adelante. Muchas gracias. Acá desde Inglaterra ya estamos listos para llevarles el programa de hoy, que nos hace sentir amados por Dios y guiados por el Espíritu Santo bajo ese anuncio que hizo Jesucristo nuestro Señor. Y que, por cierto, entrando en materia, ya nosotros hemos celebrado Pentecostés, hemos avanzado en nuestra fe, en una celebración en que la Iglesia Universal, se reunía en catedrales, capillas, iglesias, lugares de oración para vivir y ser testigos una vez más de la venida del Espíritu Santo. ¿Pero qué te parece, papá? Si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, precisamente en el 13 y 14, hay una manifestación, como tú lo has dicho, muy bonita, una palabra de Viendo el Futuro, como siempre el Señor, que nos habla y le arde uno el corazón cuando uno escucha esto. ¿Estás conmigo en el versículo 13? Perfectamente. Dice así, cuando venga el Espíritu de la verdad, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, Él mostrará porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y le hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea Dios por este momento. Ay, Dios mío, bendito seas. Qué bello el texto. Qué bella la promesa. A ver. Es un texto, papá, no, no, no te interrumpo, sino que es un texto que es promesa, como tú lo has dicho, y además que tiene que ver muchísimo con esa manera tan particular del Señor hablarnos. Y es que como nos está hablando, así como estamos nosotros hablando a tanta distancia y que pareciese como si estuviésemos en el mismo, en la misma cabina de radio, el Señor nos habla a una distancia de miles de años y sin embargo es tan actual. Vuelvemos por favor con el 3. Ya sé que tenemos que ir con el, cumplir con el break de esta hora de música, pero antes de este corte. Pero permítame decirle también que tenemos años de este momento, de esta especialidad, pero también tenemos kilómetros, como le diríamos, la distancia que hay desde Inglaterra hasta aquí, para que nosotros podamos hacer posible este momento tan hermoso que el Señor nos permite. No importa dónde estemos, sino que nos podemos comunicar. Eso no lo sabíamos usted y yo, sino que ahora comprendemos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y le dejará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria. Él pide como se refiere a una persona. Entonces, tercera persona de la Santísima Trinidad, bueno, aquí mismo el Señor lo utiliza a Él y se refiere a Él como tercera persona. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, de esa sabiduría eterna que tiene el Señor, no la va a dar a conocer a nosotros el Espíritu Santo. El maestro, el maestro que Jesús nos va a mostrar, el Espíritu Santo, esa sabiduría del Señor. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío, dice el maestro, el Señor Jesús. Y se lo dará a conocer a ustedes. Qué cosa tan hermosa. Bendito sea Dios. Entonces, para hacer este primer corte, papá, los voy a dejar con una frase muy bonita de San Agustín. Mira lo que dice. Escúchate atentamente tú y todos nuestros amigos del aire, todas las personas que están sintonizándonos a través de Radio Natividad. El Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Y Él llena nuestras almas con la misma caridad. Repito, esto lo decía San Agustín. El Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Y Él llena nuestras almas con la misma caridad. Qué bello, ¿verdad? Él llena nuestras almas, claro que sí. Una manifestación sobrenatural en nosotros que estamos aquí en este momento en esa comunicación y que papá e hijo se pueden comunicar en este momento y se pueden entender del tema que estamos hablando. ¿Vamos entonces? Sí, hacer el corte. Recuerden que estamos hablando del Espíritu Santo que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Ya venimos, no se muevan. Seguimos con más. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Qué bonito es que podamos nosotros compartir desde tanta distancia y estemos en este momento padre e hijo, hablándonos en términos celestiales. ¿Cómo entender esto? ¿Esto lo podemos llamar casualidad? José Alí Méndez, Méndez. No, no, por supuesto que no. Bueno, esto es sencillamente la mejor manera de concluir, de que tenemos y contamos con el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor. Y ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo se manifiesta a través de nuestras almas con la misma caridad. Me encanta lo que está diciendo San Agustín para todos nuestros oyentes. Y repetir lo que San Juan nos comenta en el capítulo 16, versículos 13 y 14. El 13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. Y Él, perdón, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Uy, Señor, palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a Dios. Sí, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, papá, ahora vamos a escuchar a San Pablo, quien le escribe a los Corintios en el capítulo 2. Y vamos a utilizar dos versículos también maravillosos, que obviamente están concatenados con esta experiencia del Espíritu Santo. Ya hemos celebrado Pentecostés, ya la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, celebró esa manifestación. Y no solamente lo recordó, sino que lo volvió a vivir la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, cuando nosotros decimos en el tercer misterio glorioso. Ahora bien, ¿qué nos dice San Pablo en primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11? En el 10 dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Lo examina todo, hasta las cosas más profundas. Examinar, ¿y cómo lo vamos a examinar? Es la tercera persona que viene a darnos a nosotros lo que se llama revelación, para que nosotros podamos entender, entender, Dios mío, Señor. Señor, ¿y qué dice el 11? A ver, a ver, a ver, que me perdí, Señor mío, Jesús. El segundo de Corintios 10, 11. El segundo de Corintios 2, versículos 10 y 11. 10 y 11. Así, oiga, tremendo esto, así Satanás no se aprovechará de nosotros. No, 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 esa no, esa no, esa no. Ah, no, a ver. El segundo de Corintios 2, versículo 11. Segunda de Corintios, ah, perdón. Primera de Corintios, no segunda. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Discúl, pues me mire como, hasta lo subrayé, ¿cómo le parece a usted que... No, le digo yo. No, güey, que bendito sea Dios por este momento. Bueno, mientras retrocedes, yo lo voy a leer. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Volvemos a leer, papá, el número 10. Primera de Corintios, ay, señor, ¿qué le pasa a él? Este alí se está... Ajá, ahora sí. Eh, 11. Ajá. Bueno, que 10, versículo 10. Sí, por favor. El 11, ¿no? El 10, el 10 por mi medio. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo. Lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Nadie sabe lo que está dentro de nosotros. Nadie sabe nuestros más profundos sentimientos, nuestros más profundos miedos, nuestros más profundos secretos, nuestros más profundos pesares, sino el Espíritu Santo. Y nadie sabe la profundidad de la sabiduría de Dios, sino el Espíritu Santo. Entonces, papá, creo que hay una sola cosa que hacer, y es que tenemos que pedir Espíritu Santo para poder comprender lo divino y para poder entender lo humano. Es prácticamente lo que nos está diciendo San Pablo. ¿Vas conmigo? Sí, señor. También vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que es muy importantísimo. Estamos viendo dos palabras ahí muy importantes. Una escrita con mayúscula y otra escrita con minúscula. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu, con minúscula? Solo el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu, con mayúscula, de Dios, que sabe lo que hay en Dios. Por eso, también vamos a recordar en este momento, cuando la Virgen empieza a orar, mi alma alaba al Señor, cosas de adentro hacia afuera, manifestaciones sobrenaturales que nosotros comenzamos a entender a medida que vamos tratando con esta manifestación sobrenatural de lo que no entendemos bajo la razón, sino bajo la revelación. Y entonces, el Espíritu es justamente, con minúscula, está escrito de la Virgen. Y dice, perdón, mi alma alaba al Señor, mi Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, mi Espíritu con minúscula, porque es el Espíritu de ella. Y aquí, el Espíritu que está con minúscula. Vamos entonces a una pausa ahí. Proclama mi alma 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado José Alí Méndez José Alí Méndez Méndez Y José Alí Méndez Aquí Aquí estamos Conectados Entre San Cristóbal y Stottmarker Entre Venezuela e Inglaterra Y bien contentos de poderles llevar esta Buena Nueva Hemos celebrado como Iglesia Universal La venida del Espíritu Santo Pero que no se quede en ningún momento sin entender lo grande y lo profundo que es la revelación que nos brinda el Espíritu Santo Por eso San Pablo en Primera de Corintios, Primera de Corintios, Capítulo 2, los versículos 10 y 11 Resumiendo nos dice, bueno, ¿qué manera para uno poder entender y comprender lo que hay dentro de nuestro ser que no sea el Espíritu Santo? Y qué manera de poder comprender y entender la profundidad y grandeza de Dios si no es con el Espíritu Santo Entonces, por eso volvamos a leer, papá, para que nuestros oyentes puedan profundizar y entender cómo el Espíritu Santo revela lo que hay en nosotros y revela lo que hay en el cielo Estas son las cosas que Dios, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios ¿Quién entre los hombres? ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino sólo el Espíritu que está dentro del hombre De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios Uy, pero mire qué bello esto Qué profundo, papá, qué profundo A veces nos cuesta entenderlo a nosotros mismos, Espíritu Santo A veces nos cuesta entender la palabra de Dios, los designios de Dios Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida, Espíritu Santo Por eso Santa Teresa de Ávila decía El Espíritu Santo se revela a cada alma en proporción a su preparación y capacidad de recibirle Repito Santa Teresa de Ávila Vamos a aprenderlo, Santa Teresa de Ávila nos decía que El Espíritu Santo se revela a cada alma en proporción a su preparación y capacidad de recibirle Uy, tremendo No están equivocados, no están equivocados cuando Hay jornadas como lo han hecho diferentes movimientos de la Iglesia Católica Pero recuerdo y según lo que vi que hacía la Fundación Verbo y Vida Llevando unas enseñanzas para preparar, preparar, preparar a todos para lo que iba a ser el Pentecostés ¿Sabes? Esa dinámica no es más sino lo que está diciendo Santa Teresa de Ávila El Espíritu Santo se revela a cada alma en proporción a su preparación y capacidad de recibirle Por eso cuando hay el Retiro Básico Hay esa enseñanza, bueno, el Retiro Básico que es las enseñanzas Bueno, como lo dicen la expresión base, ¿no? Para entender lo espiritual en nuestras vidas Y siempre culminamos con la última de las charlas que es la de Espíritu Santo Y después viene la oración para que se manifieste el Espíritu Santo en nuestros corazones ¿Con qué intención? Bueno, el Espíritu Santo para conocernos a nosotros mismos Y para poder conocer lo profundo y hermoso que es lo que nos ofrece Dios Y aquí por eso los santos de la Iglesia, papá Estaban en la misma sintonía y por supuesto en el mismo lenguaje que nosotros hablamos A pesar de las diferencias enormes Santa Teresa de Ávila te podrás imaginar la época en que vivió O en este caso la cita que dije de San Agustín Y te gustaría escuchar qué dice San Juan Pablo II Ay, cómo no, claro Imagínese usted San Juan Pablo II con esas manifestaciones Conocido los bajos fondos como Carlos Gautila Bueno, pero permítame decirle algo muy importante y recordarlo Porque esto hay que estarlo recordando Sabemos lo que pasó con ese niño que no sabía matemáticas Que no podía entender matemáticas Y que era bien malito en matemáticas Pero tenía un papá Oiga, tenía un papá ¿Y qué le dijo el papá? Bueno, enseñarle al niño que tenía solución el problema de sus matemáticas Que no era el problema de las matemáticas Sino era la experiencia de saber que podemos tener una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo Y le dio la oracióncita del Espíritu Santo Y le enseñó a orar al Espíritu Santo Y Dios mío, Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué fuerza tan grande? Cuando un papá aconseja a su hijo Ese niño creció con... Imagínense cuántos idiomas tenía Manejando no solamente la matemática Si no... Dios mío, Señor Hasta los idiomas podemos recordar Y también la importancia La importancia del padre con sus hijos La importancia del abuelo con sus nietos O sea, la marca tan importante que da Y es un buen momento para... Ya que estamos hablando del Espíritu Santo Pues para tomar eso en cuenta Pero mira, Juan Pablo II decía El Espíritu Santo nos convierte en artesanos de paz Y constructores de comunión Y esta cita me encanta para aquellas personas que están en una comunidad Llámese Renovación Carismática Católica Llámese Maús Llámese Legión de María Llámese Cursillo de Cristiandad Llámese Opus Dei Llámese Fundación Verbo y Vida Como usted quiera Donde quiera usted sentirse Bien sea en la parroquia donde usted está El Espíritu Santo nos convierte en artesanos de paz Y constructores de comunión Así que donde hay división Donde hay crítica Donde hay... Ahí no está el Espíritu Santo No, se contrista Y no hay manifestaciones del Espíritu Santo Vamos entonces a una pausa Y volvemos nuevamente Porque no juegue José Aliméndez Pero vamos a volver Papá Vamos a volver con la carta de San Pablo a los romanos Que es el capítulo 8 Ah, perfecto Versículo 26 8, 26 No sé Aquí Buena música Radio Natividad Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos José Aliméndez José Aliméndez Méndez Allá en... ¿Dónde? Por favor, repítemelo ¿Dónde estás tú en este momento? Dios mío Señor Jesucristo En Inglaterra Pero con ganas de estar en San Cristóbal contigo ahí haciendo radio O al revés O al revés El orden de los factores no altera el... El producto El producto Debe decir que el orden de los tractores no altera el viaducto El orden de los factores no altera el producto También me encantaría que estuvieras aquí conmigo haciendo la radio Entonces, papá Tenemos La cita de Romanos 8, 26 Y queremos pues compartirla con nuestros queridos amigos del aire De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad No, perdón, debilidad Perdón, debilidad Sí, yo entendí habilidad Debilidad Repito De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos orar como es debido Porque no sabemos orar como es debido Con todo y que nuestro Señor Jesús nos enseñó El Padre Nuestro San Pablo aquí hace una recriminación y está muy al lugar Su recriminación No sabemos orar como es debido Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros Voy a repetir esa parte, papá El Espíritu ruega a Dios por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Manifestaciones sobrenaturales de la oración En el Espíritu Eso no lo entendemos Sino cuando tenemos una experiencia de esta manifestación Y usted hablaba de lo que se hace en el retiro básico Que son momentos que se van llevando Se van llevando con oración Y al final se va a hablar del Espíritu Santo El gran desconocido de la iglesia Pero que se puede manifestar en un momento tan importante Como estos De manifestaciones sobrenaturales No entender con la razón Sino entender con la experiencia Que podemos decirle a muchas personas Lo que el Señor puede hacer Con nuestra debilidad En nuestra debilidad Dios mío Señor Y en esa debilidad San Pablo nos recrimina de manera inteligente Dice De igual manera El Espíritu Nos ayuda en nuestra debilidad Bien lo has dicho tú Porque no sabemos orar como es debido Pero el Espíritu mismo Ruega a Dios por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Es decir La comunicación entre el Espíritu Santo Y Dios Es algo que no podemos comprender Habla de gemidos Pero es una manera de San Pablo de expresar Que hay una comunicación allí Pero nosotros no tenemos la capacidad Ni la profundidad De nuestra mente De poder entender eso Pero si sabemos Que hay una comunicación Entre el Espíritu Santo Y el Padre Por eso nosotros Repetimos una y otra vez Porque muchas veces Manifestaciones así En 1 Corintios 2.14 El hombre que se queda en lo humano No entiende las cosas del Espíritu No entiende las cosas del Espíritu Para él es locura No las puede entender Porque se entienden A partir de una experiencia espiritual La experiencia que hemos tenido En este Pentecostés Es muy grande Y lo que viene es maravilloso Porque el Espíritu Santo Va a llevar la iglesia Por donde él quiere No por donde los hombres quieren Sino por donde él quiere Porque él es el que va a guiar la iglesia En los últimos momentos Y ahí van a ver manifestaciones Muy grandes Y extraordinarias Porque No es que No es que nos asustemos Porque estamos en los últimos tiempos Sino que nos Preparemos Para tener Esta experiencia terremosa Que el Señor Está dando en la iglesia Mira Mira papá Voy a hacer una Una lectura Para que tú veas Que cómo es el Espíritu Santo Que lleva A donde él quiere Y sabe Dónde nos va a llevar Y si nosotros Preocupamos del futuro Y con eso Hacemos la pausa Para ya regresar Con la parte final Dice El filósofo francés Anticatólico Voltaire Dijo una vez Cien años después De mi muerte La Biblia Será una pieza De museo Repito Será una pieza De museo Si decía Voltaire ¿Eso lo dijo quién? Perdón A ver El filósofo Y francés Anticatólico Voltaire Anticatólico Cien años después De su muerte La sociedad bíblica Francesa Estableció su sede En la antigua casa De Voltaire En París Sede En la antigua casa De Voltaire En París Doscientos cincuenta años Después de su muerte La tradicional Peregrinación A Chauter Ha registrado Este año Una participación Récord Estimada en Dieciocho mil Jóvenes católicos Gloria a Dios ¿Cómo te quedó El ojo Gloria a Dios Claro que sí El filósofo francés Había dicho que Cien años después De su muerte La Biblia Sería una pieza De museo Cien años después De su muerte La sociedad bíblica Francesa Estableció su sede En la antigua casa De él En París Y doscientos cincuenta años Después de la muerte De Voltaire La tradicional Peregrinación A Chartres Ha registrado Este año Una participación Récord Estimada en Dieciocho mil Jóvenes católicos Así que Lo que tú dijiste Papá Es muy importante Dejemos que el Espíritu Santo Guíe su iglesia Que han pasado Muchas cosas Sí Pero que siga siendo Él el que guíe Su iglesia Y veremos nosotros Cosas maravillosas Hacemos pausa 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Dios mío Dios mío Qué tremendo Qué aprender Dios mío Yo en este caso Estoy aprendiendo De mi hijo Porque las manifestaciones Del Espíritu Santo Se manifiestan Como Él quiere Cuando quiere Y como quiere Antes yo era El que le enseñaba A usted Y ahora Tú me estás enseñando A mí Bendito sea Dios Me alegro De conocer Esa jactancia De ese gran Conocido Hombre Filósofo Filósofo francés Que se quedó Como una campana Que repica Y sabes No hacía más nada Porque bueno Todo cambió Según lo que él pensaba Pero no Su pronóstico no fue así Adiós Gracias Bendito sea Dios Mira papá Vamos a finalizar Vamos a finalizar Con una Siempre Pues obviamente Trabajamos la palabra De Dios Y tenemos los versículos Y tenemos Toda la actividad De la Biblia Pero Hay otra santa Santa Teresa Del Ixop Escribió algo tan hermoso Y con eso Quiero finalizar El programa de hoy Dice Si en el Espíritu Santo Dios Está lejos Si en el Espíritu Santo Dios Está lejos Lo dijo quien Perdón Repítame Santa Teresa Santa Teresa Delició Delició Si Debe ser un lugar de Francia Delició Sin el Espíritu Santo Dios está lejos Cristo Permanece en el pasado El Evangelio Es una letra muerta La Iglesia Una simple organización La autoridad Una dominación La misión Una propaganda El culto Una evocación Y el actual cristiano Una Moral De esclavos Pero Pero En el Espíritu Santo El cosmos Se levanta Y gime En el parto Del reino El hombre Lucha contra la carne Cristo Resucitado Está presente El Evangelio Es poder de vida La Iglesia Significa Comunión Trinitaria La autoridad Es un servicio Liberador Y libertador La misión Un pentecostés La liturgia La liturgia Es memorial Y anticipación El actor humano Es Deificado Esto lo decía Santa Teresa Y me parece Tan especial Como con el Espíritu Santo Como con el Espíritu Santo Somos una cosa Y sin el Espíritu Santo Hasta la Iglesia Puede ser otra cosa Y eso es lo que nos tiene que llevar Nosotros a estar convencidos Que necesitamos Que necesitamos La acción Del Espíritu Santo Para que corran Ríos Agua Viva Y eso Papá Queda claro Y no lo tenía muy claro La Samaritana Cuando el Señor Hablaba con la Samaritana Ella decía Ella se sentía muy orgullosa Porque de aquí Bueno aquí nuestros antepasados Nuestros padres Bebieron de este pozo Y aquí es donde le vamos a venir a adorar Y cómo vamos a ir a Jerusalén A adorarle Porque Y entonces ¿Qué fue lo que le dijo? Recuerda tú papá Que tú has estudiado mucho más La palabra que yo Lo que le dijo el Señor A la Samaritana Bueno No A ver ¿Cómo es? Palabras más, palabras menos Que el Padre quiere lo que quería El Padre lo que quiere Adoradores Adoradores en espíritu Y en verdad Esa es la que ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es la verdad? El Padre quiere adoradores En el espíritu Que es el Espíritu Santo Y la verdad ¿Quién es la verdad? Jesucristo Jesucristo Eso es todo Esa es toda nuestra Nuestra gran conclusión El Padre quiere adoradores En espíritu Y en verdad Quiere adoradores Que pongan su confianza Su fe Y su esperanza En el Espíritu Santo Que es el Espíritu Y en la verdad ¿Y quién es la verdad? Jesucristo nuestro Señor Y así llegamos al final Del programa Bueno Bendito sea Dios Por este momento Me da muchísimo gusto Saber que puedo aprender Muchísimo de José Alí Méndez Méndez Me encanta Y me alegro De saber La mamá Que usted Imagínese Por supuesto Recordar a mamá Que también era Tan apasionada El Espíritu Santo Y sin duda Y que se entusiasmaba Tantísimo Y animaba tanto Y me da muchísimo gusto De saber que La comunidad de Verbo y Vida La respetaban Porque era Un deseo grande De celebrar Pentecostés Con esas Ganas de conocer Más y más Del gran desconocido De la iglesia Que es el Espíritu Santo Que ha sido El Espíritu Santo Así es Y por eso papá La palabra Que nos decía Creo que Santa Teresa de Ávila El Espíritu se revela A cada alma En proporción A su preparación Y capacidad De recibirlo Y si está pues Recordando mamá Como ella se contentaba Se emocionaba Cuando venía Pentecostés Pues quiere decir un poco Lo que ella quería Vivir y experimentar En su corazón Con el Espíritu Santo Y bueno Ha pasado Pentecostés Ha pasado la celebración De la iglesia Pero el Espíritu Santo Tiene que estar allí Activo Como ríos de agua viva Para que nuestra iglesia Siempre esté fuerte Unida Y para que nosotros Seamos perfectos Adoradores En espíritu Y en verdad Mire hágame el favor Y me le dice A esta gente Donde podemos Volver nuevamente A oír este programa Porque esto tiene Que marcar diferencia En lo que nosotros Comunicamos A través de Radio Natividad Bueno Tenemos un canal De YouTube Donde ustedes pueden Ver el link O el nombre Del programa Que está allí Del Espíritu Santo Y ustedes pueden compartirlo Además que también También tenemos El canal de televisión De Radio Natividad Y por supuesto A través de los links Y enlaces Que se van a enviar A correos electrónicos A mensajes de Whatsapp Pues estén pendientes De darle doble clic Y así conectarse Con este programa Que lo importante Es que ya pasó Y que sigue Estando vigente Porque lo pueden ver En cualquier momento Y a cualquier hora Así que a cualquier persona Que usted le quiera Compartir algo Compártale el link Del espacio De Fiesta en el Cielo Hoy que estuvimos hablando Del Espíritu Santo Pero ¿Y cómo se titula Este programa? Tú lo tienes El nombre El Espíritu Santo Nos enseña El Espíritu Santo Nos enseña ¿Cómo se va a llamar? Abraham El Espíritu Santo Nos enseña Nos enseña Bueno Y es así Bueno No hombre Me voy gozoso De haber tenido Esta comunicación De aquí mismo Al lado Del océano Pasamos el océano Dos veces Y de vuelta Para ir a San Cristóbal Y para venir a Stone Market Y viceversa Bueno papá Muchas gracias Por tu invitación Y seguiremos Pues conectados A través De Radio Natividad Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Gozosos De saber Lo que puede hacer El Espíritu Santo En los oyentes De Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo De Radio Natividad